Buenos días microespectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal y me hallo con mi hermano, David 2007 Y estamos jugando en el mapa Lake, supervivencia, así que vamos a ver que tal nos va Vamos allá al lugar Si, al punto de abastecimiento Vamos a ver, vamos a ver Eeeh, mejor así, no sé, a ver A ver, tú estás ahí, ¿cierto? Si En teoría En teoría Los motos deberían aparecer por aquí o no ¿Dónde está? Si, los motos Ahí vienen los motos Ah, ok Y a ver Uy, que no me mate el helicóptero ese, men Asesinas Eeeh, munición Comprar Vendo Ok ¿Qué vendiste? Vendí la, la primera, tengo esta con mira La x y x Esa, la 2 Esa es la que más conviene, porque esa es la que Esa como tiene mira, puedes calcularlo mucho mejor Así que con eso Oh, que bien tener esa moneda Nooo A ver, ¿por dónde nos vamos? ¿Dónde estoy? A ver, vamos viendo, a ver Ah, ya, hay que quedarnos aquí A ver Hola Hola, ¿por qué no le doy a mi? Yo quito miro hacia el otro lado, no voy a hacer que nos piden por otro lado A ver El problema es que como es mucho pasto Uno, dos, otro Lo bueno es que tengo la grafica potasa, porque se me ve vulcanicamente ligero Menos malo No tengo pasto, así que no me estorba nada A mi Lo bueno Lo malo de tener la grafica en alto es que veo puro pasto, o sea Yo tendría que mandar a mi perro vaca como va A mi se me ve parejito en el interior ¿O qué? ¿Qué me hizo daño? A lo mejor no, ¿hay fuego amigo? A ver No, no hay fuego amigo Disparame No, 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 si no hay fuego amigo Ahí, el de la tuya What? Ahí, el de la tuya Ahí hay otro que te estaba siguiendo Men Aquí están ya Ya tengo tus 50 No te coloques encima ¿Qué idea? 455 ¿4.75? No me ha quedado para comprar nada Ni siquiera la shorty No, no por metro estoy bien con esta Estoy bien con esta A ver, a ver, a ver A ver si en estos 15 segundos alcanzo... No, no, no me da para nada No, 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 no A ver si en estos 15 segundos... Ya, a ver, vamos a mirar donde está el otro punto, eh Su, y otro mas Ya, ¿cuánto hay? Ahí tu eres Ya, a ver... ¡Oh! y ahora manda al otro lado Vamos, hacia el otro lado Por este lado Cuidado que aquí hay uno ¿Te vas a dirigir por el lago? Sí No hace daño el lago, ¿cierto? No hace daño el lago, ¿cierto? Sí, perfectamente Ya, si me mato Si me mato Voy a kikiarte No, 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 no Ya no seguí de la vida Aquí corriendo como subnormal Ah, perfecto Quien sepa, los que corren no son subnormales Tiene uno, bien Qué lindo me salió ese headshot ¿Tú cuál le di? Sí, rama o agua, cosa igual Uy, le di Sí, que sí Uy, me venía el infierno Ok, viene todo el montón aquí Sí, ya estoy feliz de la vida Sí, vení Sirve mucho más cuando estás tratando de ayudar Uy ¿Qué? ¿Te mataron? No Pero Pero Está todo el montón aquí No, aquí está tranquilo Bueno, era el montón Ya Vamos a ver ¿Qué dan seis? ¿Qué dan seis? ¿Eres necesaria el internado? No sé, se me había olvidado que yo no tengo que estar en la casa Acá están en esos seis Voy a ver dónde están Ahí en el ¿Qué? ¿A menos ordenada? Sí Deberían Pero en teoría debe ser Sí Bueno, me aprecieron por sorpresa Ahí está Uh, mail, mail Era Tengo mil 300 ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Tienes 100 ¿Te especifica? Ah, no Cuando daba Bueno, cuando te estaba dando ahí Me gastaba 100, tengo 14 Ah, tengo que ir Tengo miedo No, subnormales No, como seres inteligentes Claro Sí A ver Vamos a ver ¿Esto tiene un fliparan? Sí, soy yo Este mapa me va a estar fluido ¿Está fluido? Sí Ok Listo, llegué Esperate, que te van siguiendo ¿Para que me sigan los más? Que los matan los dos, por favor Sí Estamos aquí en una tienda metida ¿Aquí está? ¿O no? No Es más para allá Sí, es el otro lado Yo estoy de patrulla Ya, aquí es el punto Este de aquí es el punto Ya, a ver, vamos a mirar Vamos a mirar para todo el lado Si es todo el lado No, no, no le doy porque si no no veo nada ¡Uy! Aunque no le doy ¿Por qué? No sé A ver, vamos a mirar Cuidado que el de la araña Hace como más daño Ya, a ver, le di a uno Uy, ahí está el... ¡No! Le doy a uno Le doy a uno Vamos, le doy al otro A ver Uno, dos Uno El jefe Jefe, yo ni cantando voy a durar Si, de más que dura Si es el... Ese con el con el que nos topamos varias veces en la ronda ocho parece What? Vamos a mirar para... ¡No! Oh my god A ver, a ver, a ver ¡Oh, hay men! El jefe, el men Cache, parece el men A ver, a ver, esperate Es que estoy tratando de eliminar a estos de acá Me matan, me matan Me matan, me matan ¿Cómo te van a matar? 5, 20 y algo ¡Ay, me sale! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! A ver Pero si este monstruo es fácil de matar Un teleno Un teleno Ya la da por más ella ¿Que el otro ahí? Uy, mataron a alguien Mataron a alguien Mataron a alguien ¿Era? Ahora apareció alguien No, probable es que Oye, quise puto, si no me mataba el helicóptero pero vamos a comprarnos una buena, vamos a aparte esta la vamos a prevención y me voy a curar 44 combat esta es la que tengo yo oye se murio se murio se murio hay hay otro mas 4-3 vamos 3 pero el otro 3 no lo veo Ummmmm dimme tu, ahi esta el otro lado, ahi esta el otro lado vamos 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 Ronda 5 son 60, a ver donde estas? aqui voy dentro de suya bastanta traza mi o vas? esperate Este lanza como dos Era Bien Ah, se murió Pues sí, que no me caí Ya, ya, ya Llevamos ya Vamos a recargar Yo ya recargué Ahí tenía alguien Ahí maté a uno Cuidado que te viene por los lados Vamos a ver Voy a recargar esto Ya Ya 39 Voy a sopor el jugador que está ahí Lo más probable es que estén ahí Todos ahí O no No Y abandonar la partida No What? No Uy, lo estaba persiguiendo Eso lanza a misiles De porquería Después de subir a misiles Ahí lo maté Espérate Justo el mapo le da mucho lag Vamos a ver Vamos a mirar Ahí Cuidado, 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 cuidado Sale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ya Ya Hay una camisil ahí De porquería Ahí 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 he puesto El otro Wow Wow A ver Cuidado Quedan nueve Quedan nueve Ah, yo estoy tratando de esperar a que recargue Ya Tengo la cristalita todavía Me dio Me dio Pero no sé si lo maté No lo maté No lo maté ¿En serio? A ver A ver, ¿dónde está el otro? Sí, está muerto Quedan dos Oye, pero ¿qué dan dos? Qué raro A ver A ver Vamos Vamos Retornemos el punto Vamos Retornemos el punto Que incluso me da para recargar ocho armas Para recargar No, necesito catorce de un De ver Ahí están Ahí 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 Falta uno Uno Falta uno Sí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Aquí Ahí Ahí viene Sí Sí, ya está No Sí, es que niña es acá Porque no me hayan nada Bueno, es que tengo que limpiar Y a ver Así que Me voy a cubrir Lo más importante Y Es la Cuidado, no te coloques ahí Te puede matar Y M316 Ahí está Ahí está Ya 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 le cargó Ya eh Vale Vamos a Estar Wow los dos son verdes No te robas mi dinero Hay que ir A ti A donde hay que ir Oye hay que ir hacia el otro lado Detrás tuyo Detrás tuyo Si se me di cuenta Ya a ver espérate Ah se mueve Bien A ver espérate Ya vamos 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 45 espérate Si vamos Hoy tengo 1.106 Armas si que sirve Eeeeh Déjeme pasar por favor Eeeeh Uhhh casi No le di No le di A ver Por aquí Lo van a matar Ayuda El tipo esta pidiendo ayuda Y me perdí A ver espérate espérate Que me estan acorralando aquí Y lo mas probable es que me Yo voy a salir de la vida Al punto Oh my go ¿Qué paso? ¿Este es algo por el estilo? No ¿Cuánto de vida tengo? Tengo Uy 41 Si las 3 Mira yo tengo como 60 ¿Ni 60? Si Trata de conservar la vida Porque ahora viene el locutor ¿Qué? 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 Voy Trata de matar a alguno Y trata de escapar un rato Yo ya voy Por esto voy a ver si Me viene por el lado Te llego Cablo Por eso ¡Lol! Estoy dando desde acá Desde el Cablo y yo los mato Espérate 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 que ahí viene el locutor El locutor El locutor Por ti Va Está detrás tuyo Va detrás tuyo Te está traqueando No va por mi Va por mi ahora Eh Este relámpago azul Cambia de arma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuidado Aquí Aquí la cosa es mantenerse en movimiento Listo Ya queda la mitad de la vida Creo que le ganamos Si No Espérate Vamo Bien Cuidado 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 Acepta a los lados Si tengo dos mil Dos mil cincuenta y cuatro Me quiero perder eso Yo tengo dos mil cientos Dos mil cincuenta Dos mil cincuenta Tengo dos mil cincuenta Tengo dos mil cincuenta Tengo dos mil cincuenta Tengo dos mil cincuenta Bueno tenía eso No No Tengo dos mil cincuenta No 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 Uy, ya, la mano no te abudiste Aquí, al otro lado, aquí, aquí Ya estoy listo, ya Ah, está listo Primero vamos a pasar la de... Ahí van Espérate, espérate, espérate What? Me dieron desde la... Oh! Espérate Ups, sí Igual te lo voy a esperar Espérate que me van también Espérate Trata de defenderlo allá Trata de defenderte allá Ahí, ahí, mi chico de la última Sí, me di cuenta Uy, ven, ven, ven ¿Qué tal es para mí? Trata de no quedarte quieto Si te quedas quieto, te mueres Porque así eres blanco fácil del resto Yo que tú miro al otro lado Ya, a ver, espérate Ya, maté a mí No, me dijeron ¿Qué? ¿Hay otro más? ¿Hay otro? ¿Hay dos? Bien, maté a ese Por lo menos... ¡Ay, hay otro! ¿Qué? Ya no, ya no Ya no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, espérate Ya Espérate, me voy a cargar estos dos de acá Ahí, quedan estos dos nomás Era Espérate, cuidado No vayas a agudiarte Y te mates el... El cicóptero por 300 De nuevo Estaba como a 10 de vida nomás Literal Yo he quedado 41 Vamos a vender la pistola Yo tengo 2.900 aún 2.001 El rifle de sniping Ok Ya, me da para... Me da, me da, me da Sí, sí me da Ok Ya, sale Ok Ahí, al otro lado ahora Ali Aquí Cuidado Espérate ¿Dónde viene el hombre? Aquí hay otro Vamos, vamos Listo, muerto Uy Viene Cuidado con la daña Ya Ya, vamos, vamos, vamos Espérate Ahí hay otro Ahí hay otro Ya, a ver Que espera No hay una daña Tú te vas por ti No, y ahí Ahora vas por mí Ya, vamos ¿What? Pensaba que se había muerto No hay otro Cuidado, que vienen aquí Que vienen aquí Te vienen a por ti Van a por ti Ya no Ah, este Espérate Ya no A ver Espérate Me quedan 6 para las más Me quedan 6 para las más A ver Vamos a mirar Era Tengo ¿Me hace daño? Sí, le hice daño Una menina bajo el agua En el Y lo vi Le vi una camisita Justo Uhhh Bien Le di al Altylanza Misiles Ah, estoy ocupando ¿Me imaginas? No Yo estoy ocupando Una sniping Es hermoso Estos tiros Desde lejos Ah Ahí viene Un 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 De estas tierras No 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 Estoy aquí yo Ah Estoy defendiendo De lo mismo Cuidado Que tienen Por Espérate Era Te pusiste justo Bien Bien Le di justo No Eso no es nada Uy El toro El toro El toro Oh my god Voy a recargar esto Oh Bien Tareta Men Espérate Voy a tratar De darle El toro El toro El toro ¿Es en serio Que no le doy? Ahí está Ya mate a uno Que le venía Mate a otro Mate a otro Torre 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 Si Si estoy tratando De matarla A los menores Ya Quedan Ya Me quedan Las últimas Cinco balas De él El sniping A mí me quedan Bien Ya a ver Ya Oh no le di al RPG Espérate What? Se bugeó Oh my god Se había bugeó Espérate No lo fallé Fallé otro Bien 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 Ahora le di No Me dispararon Disparado ¿Dónde está? ¿Diene el hecho mío? Dale nomás Dale Dale Si el último ¿Qué queda? Ahí está Ahí está Te viene Ya no da Ya no da Ya está muerto Dale nomás Era GG Listo vamos vamos Cuidado No me vayas a bogear Espérate ¿Dónde está? ¿Me acordé? No 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 Uh Casi Ahí 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 Es una lástima Que yo me muera Justo No Va bien De ser una lástima De que De todos los tiros Haya fallado Ya ver Vamos a mirar Esta es la de la sniping Vamos a mirar, vamos a mirar Ya Está recargado, recargado, recargado Ya, tengo todo recargado ¿Quién queda? Somos nosotros nomás Sale ahí Ya, sí Esperate, voy a tratar de napear Esperate Esperate Justo Vamos a recargar esta Y me voy con otro arco Esperate 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 que me voy a quedar en la izquierda Vete que estoy recargando el arma Casi Ya vamos a probar Esta, la isla y la que tengo Cuidado que te van Cuidado que te van Cuidado que te van ¿Qué? Cuidado, cuidado, cuidado Parece que aquí le doy con... Esperate Ahí hay otro Está en el stop No, me dispararon Esperate No le hagan mucho daño Voy a ocupar el RPG Ahí No, estábamos Que se mueren Ahí Justo menos mal que vi las partículas No le ve ninguna ¿Es en serio? Esperate, esperate Ahí 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 está A ver Quedan 44 Voy a recargar por ver Bien, jefe Bien, jefe Bueno, no, tampoco es tan jefe Una gran cosa en realidad Sale Oh my God Oh my God Oh my God ¿Te mataron? No Pero está en un paso de hacerlo Alguien, corre, 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 corre Ya vamos a ocupar esta cosa ¿Me van a matar? O sea, me dan un golpe más y me muero Ya, yo estoy contigo aquí Ya, vamos a ocupar esta cosa Cuidado, que te vienen de ahí Uh Bien, parece que le doy a uno Quedan doce, quedan doce, quedan doce Si me matan por lo menos vaya Luralón Esto es el cerco Espérate Ahí hay uno Ahí hay otro ¿Te he quedado sin bala? ¿Te he quedado sin bala? No tengo el eterno Ya, vamos, quedan doce Dos, 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 quedan Oh, le di uno desde allá ¿Desde Narnia? Oh, le quito el cadáver Pobrecito Ojalá que te maten nomás y ahí te parezca el último de sorpresa y te maten, Ben Ojalá Ojalá que no ¿Dónde está, Ben? ¿Dónde está, Ben? Creo que viene Ahí está, ahí está Era el invisible Sí, no sé dónde está Ahí está Ahí está Era Listo, anda, sale, tenéis Claro, no estamos ahí Es un alivio tener toda la vida otra vez Febra Función 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 Voy a tomar este La MK16 Sé que está del último Así que vamos a... Ahí tengo la MK16 La RTG Ya, cuidado Esta es la última Ya, parece que es Ahí está Ah, del lago ¿Por qué? Bueno, ahí va Así no, así no corre ¿Te hizo daño? Sí, te hizo daño en realidad Cuidado Aunque igual le hemos quitado un poquito de vida Ya, ahora va corriendo Y parece que este corre más rápido Cuidado, cuidado, cuidado No, por favor Corre, corre, corre No, me mata el médico A ver, espérate, espérate Ya, ahí le hice bastante daño Uy Ya, ahí le hice la mayor cantidad de daño posible ¿Dónde está? Ahí está el procurio Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre ¿Dónde está? Yo no lo veo adelante ¿Dónde está? ¿Dónde está mío? No, sí, tú daño ¿Dónde está? No, viene, viene, viene ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde está? Ahí está Ahí A ver Ahí viene el memo ahí voy a disparar a algo ya, si le queda la mitad de la vida este jefe igual es difícil porque tiene mucha vida hay que tenerlo en cuenta, ojo, hay que tenerlo en cuenta oye, corre, corre, corre si, si, mira mira a ver corre, sale, sale muy polido sucede, es en el... what? esto tiene... joder, a ver ah, pero su alcance es corto su alcance es corto y a ver si, si, pero no hay piedra uy, le di en la cabeza, ojo, le di en la cabeza a ver no, me mato te mato? si, se dio justo cuando estaba doblando si, si, tengo esta lo bueno es que recarga rápido si, si, tengo esta lo bueno es que recarga rápido a ver, vamos a ver ahí está, ahí está, ahí está, buena le está llegando, le está llegando le está llegando, le está llegando la vea el tiro se notan no le queda mucho no le queda mucho no, si le queda un pichito ah, corre corre, sale What? Casi te da O te dio Me dio? Yo vi que no te dio Al otro lado, ahí viene, ahí viene, corre Si, si, me di cuenta Oh, casi Ahí esta camino Estoy dando, no, yo Bien! Si Oh my god Es que ya habia tenido malas experiencias Jijimas Oh my god Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así, pueden dejarme un like Y suscribirse a mi canal Se pueden suscribir a mi canal Literalmente Que no te cuesta nada, Katy Y, si me quieren apoyar más Aún Pueden compartir el video Y como fue la experiencia? A pesar de que te haya matado el último Bueno, increíble Me pregunte yo como ese men daba Si Me quedo pasivo porque Hombre no Hombre no era Era una criatura Cualquier cosa Pero no era hombre Para que tenga aspecto humano Cuando doble Y Pensé que no me iba a dar Igual me iba a confiar Si, a mi me preocupo más Osea, me hacía daño Y el daño no era mucho de lo que me hacía Pero cuando te hace daño Siento que a ti te ve como las partículas rojas Te ve como sangre a los lados Si Entonces a mi como que me echo un poco a la alerta eso Como que me... Me asusta Osea, no se Como que te altera los nervios Pero... Al final La vida no te hace nada Es como más altera los nervios que otra cosa Si Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos despedimos Nos vemos Adiós Adiós, chao